¡Suscríbete al canal! 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 no eran tan buenos no tienen mucho que se los traje y lo actualizaron pero un buen de veces que eso me deja bastante un buen sabor de boca porque pues sabrán que un juego que es muy actualizado es un juego que va a mejorar bastante es una compañía que escucha a la gente, o sea que la gente le sugiere que tal arma no me gusta, quiero que esta cosa haga esta cosa, o ahí se irá tu bug y la compañía o los dueños del juego los creadores lo reparan y lo mejoran entonces si sigue así el juego va a evolucionar bastante les digo para la próxima review espero que les traiga algún día en un mes o dos, esperemos ya esté muchísimo mejor que ahorita eh, eh, eh mato mamate, ya nos mataron ya nos mataron pero donde conchas ah, hola a ver o sea que pedo me llegó por atrás hijo de puta ese no era yo, ese era mi compañero ahorita estoy como espectador, también ahora las armas tienen como que personalización puedes cambiar de color, poner como que skin a tus armas eso tampoco lo tenía cuando se los traje la primera vez y creo que ya perdimos una partida un poco fail, o sea si nos hicieron cagada y donde están mis compañeros aquí están eh, vatos cuídeme la espalda mienes, hay algún wey por ahí con una pistola roja como naranja son como los skins que vienen ahora en esta actualización pueden comprárselos eh, con dinero real tengo entendido o viendo como comerciales dentro del juego y les dan créditos ahí ya saben como son juegos gratis que traen como que publicidad a cambio de pues dinero en el juego y pues no está mal porque el juego es gratis o sea no es como que molesto ver un pequeño video por unos tantos créditos eh ah, que pedo que pedo puta madre me agaché no mames me agaché en el carro como es que me dieron o el carro no me estaba cubriendo o sea yo juré que si me agachaban el carro vamos a ver a mi compañero por acá todos están como que camperos escondidos si se fijan porque no respawneo coño quiero respawnear por favor ya me cansé de estar muerto por favor respawnedme a su puta madre vean como se ven los efectos de las armas cuando disparan se ve bastante padre y aquí uy mi compañero andaba de camper y ya lo mataron no sé por qué no me están respawneando no me quieren respawnear hasta que todos mueran tal vez pero bueno gente creo que sería todo por este video espero les haya gustado les comento este juego dejaré la revisión la primera en la descripción neta véanla y van a comparar la evolución de este juego es un juego que promete muchísimo están follándose a todo mi equipo coño nada más queda uno y está ahí escondido no mames vato sal 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 a ver está aquí escondido mi amigo en plan de no me van a ver aquí es como que campeando con una escopeta es en serio ya perdimos creo ¿no? vale creo que ganamos esa partida creo que el chiste es que nos maten a todos si no nos logra matar a todos ganamos por eso otra vez se escondió pero vamos a echar una más siempre me despido y me quedo jugando más pero es que este juego es de que mejoro mucho o sea no otra vez ¿por qué? ¿por qué mi propio compañero usa una granada cegadora? nunca voy a entender eso estás imbécil qué putas ¿por qué mi compañero usa granada cegadora? es como que estás idiota vato ok creo que me iba a agachar ahí a agarrar el arma pero creo que hay gente puta me encanta porque aquí hay gente que está en español y luego los gringos como que no saben ni qué pedo vamos a ver ganamos what como que está un poco como que está un poco bugueado a la hora de agarrar armas no me deja como antes o sea quiero agarrar el arma y como que no se deja pero bueno gente ahora si nos vemos en el siguiente video links en la descripción espero disfruten el juego está bastante padre en serio vean cómo se ven los personajes ahora se ven épicos así que nada déjenselo ahí si les gustó y pues espero se diviertan está muy chido el juego y bye bueno por mentiros de hoy acá están los saludos en el video de ayer en el canal que fue el de comandos en el Realms y Block Launcher el nuevo y bueno fueron 45 esta vez muchas gracias saludos primero que nada voy de abajo hacia adelante el orden tengo entendido primero que nada saludos a Armando Chávez a Jair Games a Tío Ocadis a Mauricio Díaz a Ángel Macías a Norod Games a Daniel Carrera a Jaro a Tommy Lang 1224 a Maximiliano Mejía a J Mario a Mayor Yafet a Yo Caco a Colscraft a Axel Alberto Reyes a Jorge a Anster The Crazy a Brad Gamer Dash a Hunter Droid a Jonathan Mauricio a Lobo Gamer a Juan José Aguilar a Ricky Torrero a Derek a Enzo Licía a Oscar González a El Amargado M a Carlos Recabarren a Ernesto Gerardo Pérez a Shadis Gamer Pro a Alex Gamer a Kenji Smile Soy Cat a Alexis a Kid Disaster a Miguel saludos a Josudoid a Francisco a Toño Perea a Alex Games a Gamet Gamer a Alejandro X a Sion Gamer a Happy Capo a MCP Pro y por último saludos a Shadow Ángel o Ángel Alfredo HE0 y pues bueno gente muchas gracias en esta ocasión ya fueron más porque obviamente ya se enteraron de la dinámica así que así va a ser en los siguientes videos depende del canal los saludos así que nada se cuidan un abrazo gigante y bye